La huella ecológica es la superficie total necesaria para producir los recursos que consumimos, así como la superficie necesaria para absorber los residuos que generamos. Un último estudio a nivel global muestra que la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos equivalente a 1,6 planetas. De seguir así, en 2050 se necesitarían 2,5 planetas. La atmósfera, la biodiversidad, la calidad del agua, la agricultura y la salud de las personas se ven afectadas día a día por consecuencia de nuestras irresponsables e ignorantes acciones que no hacen más que poner en riesgo nuestra propia existencia. En nuestro día a día nos enfrentamos a pequeñas acciones que pueden marcar una diferencia. No esperes a otros ni a mañana. ¡Cámbialo ya! ¡Cámbialo ya! Gracias por ver el video.